Atari Force. Publicación. Primera edición. 1982, Atari Force Un Editorial. DC Comics. Dirección artística. Creadores. Harry Conway y Roy Thomas. Atari Force es el nombre de dos series de cómics publicadas por la editorial de origen estadounidense DC Comics de 1982 a 1986, que estaban basadas en las marcas y mercancías de Atari, Incorporated. Historia de la publicación. La primera saga de Atari Force solo comprendía cinco historietas publicadas en 1982, creadas como una forma de ilustrar de mejor forma las historias que los compradores veían a través de sus videoconsolas de la compañía de juegos subsidiaria de Warner Communications Atari. Los cómics fueron incluidos junto con los juegos Defender, Perthirk, Star Riders, Phoenix y Galaxia. Las historietas fueron escritas por Harry Conway y Roy Thomas, y su lista de artistas incluyó a Ross Ander, Gil Kane, Vic Giordano y Mike De Carlo. Dos adelantos promocionales aparecieron en las portadas de los de los cómics de DC lanzados en enero de 1983, sirviendo como precuela de la serie lanzada un año después. Los adelantos mostraban la historia publicada anteriormente junto al juego Phoenix, llevando el mismo nombre, pero el título de la historieta fue cambiado a Code Name. Liberator y presentaba una nave espacial llamada Liberator. En adición a esto el arte utilizado para representar a los extraterrestres los representaba haciéndolos parecerse mucho más a las ranas. Atari lanzó posteriormente el juego Liberator, presentando en el al comandante Martín Champion y el nombre de Atari Force por primera vez. La segunda serie de cómics, de enero de 1984, de agosto de 1985, fue lanzada mensualmente en el formato tradicional de los cómics de DC. La editorial conformó dicha serie con 20 números 2G y Conway continuó siendo el escritor de la serie, mientras que José Luis García López se convirtió en su principal dibujante. Sin embargo el dibujante de la primera serie, Ross Ander, se encargó de los tomos 4 y 5. En los tomos 13 y 14, Eduardo Barreto se encargó de los dibujos, mientras que Mike Barron se convirtió en el escritor de la serie desde el 14 al 20. Los cómics 12 a 20 también presentaron historias extra de diferentes artistas y escritores. En 1986, una edición especial fue lanzada, contó con el trabajo de diferentes artistas, muchos de los cuales habían trabajado en las historias extra incluidas en la segunda saga. Argumento. El Atari Force original era un equipo de humanos provenientes de diferentes naciones que utilizaban la nave multidimensional Scanner One para buscar un nuevo planeta en el cual asentara la humanidad luego de que la Tierra sucumbiera por la devastación producida contra todo lo ecológico. El equipo fue seleccionado por Atari, siglas para Advanced Technology and Research Institute, y estaba constituido por Martin Champion el comandante de misión, la piloto Lidia Pérez, Lisa Norrourke un oficial de seguridad, Moanda Singh el ingeniero de vuelo y el doctor Lucas Orion desempeñándose como oficial médico. Una criatura alien semisintiente llamada Uka, se unió al equipo como su mascota. El segundo equipo, conformado 25 años después del primero, también estaba comandado por Martin Champion. Él estaba convencido de que el enemigo original del primer equipo, Dark Destroyer, seguía existiendo, a pesar de que estaba en lo correcto la gran mayoría de la humanidad no creía en ello, pero lo complacían por ser el gran líder del primer Atari Force. Otros miembros del nuevo equipo eran, Christopher Tempest Champion, hijo de Martin Champion y Lidia Pérez. Erin Darbya Orrourke Singh, hija de Moanda Singh y Lisa Norrourke. Uka, Morpea, una insectoide. Pabe, un niño extraterrestre de un increíble tamaño y fuerza y Pacrat, un roedor humanoide. Adiciones posteriores al equipo fueron Blackhack, el amor humano de Darks. Tag, un pequeño guerrero alien y carga, un ex trabajador de Dark Destroyer. Gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado. Puedes suscribirte gratuitamente para apoyar al canal y poder ver así más vídeos similares. Los likes también me llegan al corazón. Muchas gracias y hasta la vista.